Muy buenas gente, aquí con un video más para el canal Y esta vez estamos con Free Fire Amigos, este modo de juego No he jugado En el cementerio muerte ascendente No lo he jugado Vamos a jugarlo en Difícil A ver que tal nos ponen, vamos a escoger una arma Pero creo que es la única que tengo Porque las otras las tengo que comprar Vamos a iniciar solo Aquí no se puede cambiar No, no se puede cambiar, mejor Vamos a jugar Amigos, estamos Aquí Estamos En esta parte Se ven chidos esos Wow Wow Se le están amontonando a ese puerco Muere Aquí que tienes que matar a los zombies o que Pero dispara solo Solo tengo que apuntar o que Solo tengo que apuntar yo creo Porque miren Está disparando solo Y ese Difícil No le puse o que Porque le fui en la cabeza Y no Y no Se sale Y eso es para que sirven Ay Me lo ganaron Ay Ay ¿Qué está pasando? Yo no le entiendo a este juego ¿Esto qué es? ¿Usar? Ok Ay Ay La tormenta o qué Hay tormenta aquí Una granada Cuidado que ahí vienen Aquí ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé ¿Qué está pasando? La cabecita Le di Otro Pero yo no quiero que dispare solo Pero dispara solo No le entiendo a esto amigos No le entiendo Pues vamos a darle Vamos a seguirle nosotros Que dispare Así mira Muero ¿Por qué se bajan Aquellos puercos? Agarrar balas De seguro Ya no dispares Ya no dispares Ya no vienen Ah sí Ahí hay uno Muere Acá atrás Acá atrás Acá atrás Vienen Acá atrás Acá atrás Pero no quiero que dispare solo Muere No quiero que dispare solo ¿Cómo le puedo hacer Para que se me estén acabando Las balas Tengo 160 balas Vamos a agarrar más balas A este lo andan correteando Y vamos a agarrar Las balas A ver si ¿Qué pasa? ¡Ah! Explotan esos Explotan Explotan No me la sabía No me la sabía Tienen harta vida estos Muere ¿What? Resucitaron más fuertes Creo ¿Y para qué sirven Estos verdes? ¿Para qué sirven? Tenemos que matar A todos A ver ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? Muere ¿What? Se mueren Y reviven ¿Quieres jugar así? Pues juguemos así ¿Vieron? ¡Eh! No tengo vida ¿Y aquí cómo se cura uno? ¿Cómo se cura uno? ¿Cómo se cura? Aquí están mis amigos Necesito para curar ¿Dónde hay para curar? ¿Ahí en las casas? ¿También? Necesito buscar, ¿no? Aquí hay unas escaleras Para arriba Vamos a ver ¿What? Está cerrado Tengo que ir para abajo Porque necesito vida ¿A dónde encuentro la vida? Si me pueden decir Necesito vida 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 ¿Dónde hay más zombies? Necesitamos matar más ¿No? Aquí no se puede pasar Necesitamos otros zombies Pero necesito saber ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay vida? ¿Qué? ¡Guau! ¿What? ¡Ah! ¡Se me cura sola la vida! Por la barra amarilla ¿No? ¡Ah! ¡Uf! ¡Casi muero! ¡Irene! ¿A cuánto quedé? ¿Mis amigos ya están matando más zombies? Y yo no les ayudo Round 3 Ah, el round 3 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Uh! Me mataron Revivirás Reviví Está bueno este modo, ¿eh? Está bueno porque Puedes revivir Si te matan ¡Ah! Botiquín, botiquín, botiquín No manches Te baja un buen de vida eso No, te baja un buen de vida ¡No! ¡No! ¿Tengo otro? Otra vida, otra vida, otra vida ¿Cómo me voy con mis amigos? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Ya llegué, ya llegué! Botiquín, botiquín, botiquín Sí, los necesito Tengo tres botiquines, amigos Espero y ya no Creo que estos Te dan vida a los que ¡Ah! ¡Va a explotar, va a explotar! ¡Es que esos explotan! Esas son las vidas, creo ¡Ah! ¡Ah! ¡Un zombie! ¡Ah! ¡Puras ráfagas! ¡Ah! ¡No manches! ¿Me he quitado vida? ¡Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo! ¡No te aguites, no te aguites! ¡What! ¡No puedo! ¿Y estos se cubren, mira? ¡Ah! ¡Les puedo romper el escudo! ¡Muere! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Se supone que le estoy dando... ¡Oh! ¡Ah! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Puros en la cabecita, papá! ¡Granadita! ¡Me voy a curar, me voy a curar! ¡Por qué! ¡Ay! ¡Se cura rápido esto, eh! ¡Se cura rápido! Creo que nomás quedamos... ¿No? ¿Dónde están los demás? ¡Nosificación de Facebook! ¡Bye! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¿Qué? ¿Y acá vamos? ¡Round 4! ¿Cuántos round 2? ¿Cuántos round 2? ¡What?! ¡No manches! ¡Ah! ¡Ese es el monstruo! ¡Ese es el monstruo! ¡What?! ¡Un karateka! ¡No manches, no manches, no manches! ¡Cuérate, cuérate, cuérate! ¡Esto está bueno, esto está bueno! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Sí le quita vida a las granadas! ¿Dónde está, dónde está? ¡Esto es karateka, amigos! ¡Esto es karateka! ¡Esto es karateka! ¡Esto es karateka! ¡Búrrate en la cabeza! ¡Búrrate en la cabeza! ¿Murió? ¡No! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡What! ¡What! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate! ¡Tú, zombie, quítate! ¡Tenemos que matar a ese monstruo! ¡Ah! ¡Tengo balas! ¡Quiero balas, quiero balas, quiero balas! ¡Ocupo balas! ¡Págale, págale, págale! ¡No manches! ¡Onta, onta, onta, onta! ¡Tenemos que matarlo! ¡No más tengo una vida, no más tengo una vida! ¡What? ¡What? ¡What! ¡Ay! ¡No manches! ¡Puro contra mí, puro contra mí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está ¡Uh! Revivirás Pues revivo Lo bueno que tienes vida ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú matas a esos gordos! ¡Es oportunidad! ¡Es oportunidad! ¡Ganamos! Quedé en segundo lugar En segundo lugar, no está mal No está mal Está bueno esto, está bueno Está fuerte, está fuerte amigo Bueno, espero que les haya gustado Y suscríbete al canal si no lo has hecho Activa la campanita para más notificaciones Y más juegos Y pues, hasta la próxima Y goodbye Bye Bye Bye